Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Mario Gobi, estamos en L2 Interlude y estamos hoy con Donkey, con nuestro spoiler, como lo ha acompañado de postureo. Estamos aquí en Aula Forest, vamos a intentar sacar el recipe de las Blesseds grado B, ¿vale? Que el otro día estuve un rato y no me lo dieron. A ver si hoy tenemos suerte. Lo que no me acuerdo es si también daban el de las Spirits o qué. También dan tatuajes de los buenos, potis, piel o animal skin, como queráis llamarlo. Así que guay. No, pero este me dan un poco igual. Ah, no, mira, este era el de las Soul Souls o era el de las Blesseds, tío, ya no me acuerdo. Bueno, uno de los dos. No tengo ninguno de ellos, o sea que me haces falta, ¿eh? Para hacerme yo mi Soul Souls porque la gente de D-Main dirán que no veas, tío. Ponen unos precios que alucinas. Para, pa, 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 pa. Para, pa, 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 pa. Para este que suelta, Soul Souls, Soul Souls. Hay un montón que sueltan el recipe, tío. ¿Estás seguro que no lo tienes, majo? A ver si lo estás guiando y lo tengo ya, ¿eh? No sé, en todo caso vamos a sacar también Animal Pony y todo el rollo. El spoil por ahí está bastante bien, ¿eh? Está muy bien, de hecho. Porque casi todos te sueltan algo interesante Este quizá es el de menos Pero bueno, en fin Koal tampoco está de menos Sacarlo, eh Así que bien Vale, yo estoy en party con postureo Para subir un poquito menos Cuanto más lento suba el enano, mejor Con el enano no tienes que hacer No tienes que subir de nivel, ¿vale? Tienes que sacar cosas, ya está No tienes que ir a hacer experiencia Tienes que ir a sacar cosas y cosas Y ya está Porque hay un truquillo Que no sé si me lo dijeron el otro día Lo sabía ya, lo leí, no me acuerdo Con el... Con el... ¿Cómo se llama? Ah, el bicho este que te quita el peca El... Soul Sim o algo así se llama ¿Cómo se llama, tío? No me acuerdo, el cabezón ese que te quita el peca, ¿vale? Que lo subes de nivel y todo el rollo Ese si lo tienes a mucho nivel Y te lo pones No subes experiencia con él, ¿vale? Si lo tienes ahí fuera Pero bueno, yo el bicho ese me parece que no lo he usado nunca Y si lo he usado no me acuerdo ya A veces que no me acuerdo tantas cosas Vale Animal Bones Me ha saltado 4 de golpe Madre mía, tío No será esto el nuevo El nuevo las afueras de Dion, ¿sabes? Ahí con los ojetes sacando huesos a tope Nada, pues esta zona está muy bien, ¿eh? Puedes sacar potis de las buenas De hecho, casi todas estas las he sacado aquí Animal Skin Que luego te sirve para hacer Leather y todo el rollo Tatus Y eso, ¿no? Un poco de material Pues tal Y si el paso te sueltan un drop Que son más difíciles ya ¿Qué sueltan estos? Eh, Mokukulus, madre mía Mokukulus La Samurai Uuuu Dame la Samurai, compañero Me iría bastante bien la Samurai Me iría bastante guay Lo que viene siendo una Samurai, ¿sabes? Para el majo luego Este es el único que no da nada, ¿no? ¿Qué va? Es el único que tiene que pasar de él Pero vamos, mucho ¿Puedo ser tan azul, tío? Joder, sí que dura el azul del spoil, ¿no? Mira, el bicho se ve azul Pero del spoil, ¿sabes? Permanece ahí 50.000 Ahora se ha guilado, ¿vale? Pues eso Mi consejo es que no tengáis prisa En su vida de spoilers, ¿vale? A menos que no queráis Sacar algo concretamente Que tenga Necesites más nivel Simplemente dedícate a sacar Normalmente Yo que sé Lo que suele sacar la gente Para vender y tal Si os vais a dedicar a vender Es Stone of Purity Huesos o CP ¿Vale? Con huesos o CP También Básicamente eso a niveles bajos, ¿no? Quizás Mitrilor y Steel Pero bueno No suele ser lo habitual, ¿no? Normalmente Esto no es Purity Que se suele pedir siempre, ¿no? A casi todos los niveles Y luego más adelante ya Pues si quieres subir un poco más Pues Mold Harden Y todo eso, ¿no? Que por cierto me parece Que está bastante caro aquí Doscientos y pico mil Cada uno O sea que Que eso, ¿no? Eso si os queréis Dedicar a vender Si os queréis dedicar a Recolectar Para hacer cosas vosotros Pues ya Tenéis que ir a Específicamente a sacar Lo que tengáis que sacar Y ya está, ¿no? Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? El tío pega así No se ve por la Mierda de hierba esta colega Joder, con las plantaciones De marihuana ¿Sabes? Es que te pones así Parece que no hay nada Pero bajas así la cámara Y mira Ahora no se ve Hola ¿Veis? Está todo lleno de hierba, tío Bueno y como buffer Yo os aconsejo llevar a esta siempre ¿Vale? Te va a subir el mana Sobre todo Porque quedarte sin mana Con el spoiler Es no hacer nada Si no metes spoiler ¿Qué haces? ¿Mata? No O sea que Que eso Si puedes combinarlo Teniendo un prophet O un Un warcrayer ¿Vale? Mejor Te das buffo con el otro Si es un server Que solo puedes meter dos cuentas Te das buffo con el otro Luego lo que te falte con esta Y Te llevas a esta ¿Vale? Aparte que el tema del heal También Por si se juntan muchos bichos No sé Me parece Me parece incluso Que el recipe Porque Me parece que estoy recordando Que el otro día hice Ese se ve Dice Soul Soccerado Pero claro Yo pensaba que aquí daban También el de El de las Blessings Aquí solo dan este Fallido Pero bueno Sacamos materiales Que no No están más Chico Me parece que Me ha hecho un golpe ahí Imaginais que le pega una hostia Si a la de la no Lo manda Vamos Allí ¿Sabes? El bicharraco Estos Cobalt no soltáis mucho ¿Eh? Cabrones Vale Vamos a ir un poco Es que por allí No sé Hay muchos de estos Y no me interesan para nada Esos Los Witch Doctor Eso ¿Cómo se llaman? Esto de aquí Witch Doctor Vale Porque esto No es nada bueno Ni siquiera por drop ¿Sabes? O sea que realmente La zona aquí Interesante Es esta de aquí Donde están los lagartos estos Y los Mahun Tanto estos como los Warriors Pero los Doctor Que les den ¿Sabes? Ahora Si venís a Si venís a Farmear O sea a levear Si que os aconsejo Que vayáis a eso ¿Vale? Porque son vida por dos O sea que Que otorga mucha experiencia ¿No? Eso sí Tened cuidado de lejos Porque te meten Con un rayito que tiran Y quita bastante ¿No? Como no tengáis buenas joyas A lo mejor os parten la cara Pero fácil Nada No sé qué teca Aparte Ok Diez minutillos Go Pero un poco Tío Somos 51 A 52 Nos suben El spoil De nivel O sea que Bastante bien I can't see You and me Go ninja Go ninja ¿Se está llevando Casi toda la buff ¿O qué? Sería lo normal También Que los buffers En eso de Llevarse cositas Son especialistas Tío Me acordé toda la vida Un día Un día Late ¿Sabes? Que saqué Me parece que fueron Dos hachas Grado B Creo que fue La de Diamond Glory No sé si fue La de Diamond Glory Dos veces ¿Sabes? Puto gollo Pues las dos veces Me parece Se la llevó No, no fue la de Diamond Glory Si, fue una La de Diamond Glory Y otra No me acuerdo ya ¿Fue la misma O fue la otra? El caso Se la llevó Dos veces Un buffer Diferente ¿Sabes? Y yo Hola Vale, estamos haciendo Party Yo era el mago Era Spelsinger Que mataba Y conmigo Pues iba Yo que sé Una Siren Elder Un tío que recogía Eh, un Prophet ¿Qué más ha venido, tío? Parece que también Una Elven Elder También Pues se lo llevaban Todos ellos ¿Sabes? Cabrones Madre que los parió, tío De eso se habló Cuando era Parece que era C4 Por ahí, tío Cuando se podía entrar En Leir Medianamente ¿Sabes? Porque hoy en día Te vas allí con eso Y hola Bueno, hoy en día En interlude ¿Vale? En interlude Bueno, como veis A veces no entra el spoil Porque son bichos 52 más Y mi spoil sube Justamente a 52 A veces tenemos que tirarlo Dos veces o así Pero bueno Normalmente les entra bien ¿Eh? Todavía Estuvimos en Dians Y ahí sí que costaba Ya bastante más Normal Eran bichos nivel 60, tío Donde la segunda habitación A pesar de eso Saqueamos Tres recipes del PSOES Y ya está Tres recipes del PSOES Que bueno Bastante bien, ¿no? Porque el recipe del PSOES Se puede vender 8, 10, 12 millones ¿Sabes? De hecho Uno de los De los que venían con nosotros Lo ha vendido ya Por 8 millones Me parece Dolce le cayó Otro también Lo quería vender Por no sé cuánto Por 15 Siempre intentando dimar Y no No sé si lo habrá vendido ya O no Pero bueno Yo lo pondría 10, 12 Como mucho ¿Vale? Por eso un recipe es sacable Fácilmente sacable ¿No? Porque es por spoiler A lo mejor Yo tengo que tener un spoiler Y ya está De ese nivel Concretamente Eso sí Querer 50 y pico 60 Pero bueno Es un recipe es sacable Tampoco 15 millones Pero bueno No es el único Hay mucha gente Que lo está vendiendo a 15 O sea Así que eso 15 Incluso 16 Algunos también ¿Por qué se vende tan caro? Diréis algunos Porque el PSOES ¿Vale? El Staff of Every Spirits Como así se llamaba Es un arma de olimpiadas ¿Vale? Te podías poner Bless the Body con ella Nivel 4 Si no Aparte de Bless the Body También te podías poner Focus O sea que es un arma Muy de olimpiadas ¿No? Como ves hay varias Y por eso el precio tan Desorbitado hoy en día Porque si no fuera así No sería tan cara De hecho Prácticamente nadie lo usaría Porque no tiene acumen Ni nada Pero eso se usa en olimpiadas ¿No? Para ponerte tú El buff ese Vendí yo también El recipe de la Del cuchillo este También es de magos El Hell Knight O algo así se llama Que también es un arma de olimpiadas ¿Vale? Me parece que te daba menta al cielo O algo así Y lo vendí por 8 millones O así también Para, 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 pam Vale, vamos a darnos Un poco de mano y vida ¿Por qué? Porque podemos Vale ¿Qué nos queda? 4 minutitos Vale Bueno pues Recipe me parece que no han mandado nada ¿No? En todo caso creo que ya lo tenía Y me he confundido yo Ah sí, mira No se lo han dado No se lo han dado Pero bueno En fin Hemos sacado materiales Y Hemos hablado un poquito de De algunos recipes ¿No? Como el del Soes ¿Vale? Además también Grado B que son caros Por ejemplo el de la Damascus Es muy caro Carísimo de hecho Porque solo lo dan por drop Y lo dan Solo dos bichos creo En todo el juego Y es uno que está dentro del air Que ahora mismo no recuerdo ¿Cuál era? ¿Cuál era? No sé Era uno que se llamaba Verse Que no sé No recuerdo Vale Y el otro se llama Game of Dain Que está en En Dragon Ballet ¿Vale? Pues solo esos dos bichos Lo sueltan y por drop Uno cada 20.000 O así Una Y el otro no sé cuánto ¿Vale? Y ese sí que lo he vendido yo En el otro server Por mucho dinero ¿Eh? Pa 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 También el por ejemplo El de La Demon's War ¿Vale? Que es la de Aga Top B Ese también es caro ¿Eh? Ese recipe también es caro Tío Hay recipes B Que son muy caros ¿Eh? Para ser grado B O sea que Y por ejemplo El de la Oa Que también se saca en guías Por spoil también En la misma habitación Que el otro Ese suele vender a 4 millones y medio 5 ¿Eh? O sea que eso Yo voy diciendo cositas Por si acaso ¿Sabes? Algunos no las sabía Y se piensa que los recipes caros Solo son los grado A S Porque los recipes grado B Que son también muy caros ¿Vale? Para ser grado B Pero bueno Dos minutillos gente No han entrado me parece Para, para, pa, pa Nice ¿Por qué todavía En el clan hasta ahora? Aries Microshock Ok O sea que estaba suelo Tío ¿Han dicho algo? No me acuerdo Ah mira que van de decir Bueno pues eso Hemos estado aquí un ratito También el sitio bueno Realmente bueno Si os quería dedicar a vender A este nivel Sería iros a Chutgar ¿Vale? Y matar arañas Hacer spoilería a las arañas ¿Vale? Aquí en Pabel Ruins Me parece que están justo por aquí O por aquí Esta zona Y eso Sacar Porque cada una te da Me parece que dos O te puede dar hasta dos O sea que Ahí sí que sería Que sería No señor Ahí sí que sería un buen sitio Para que el enano No subiera de nivel Y estuviera allí Mucho tiempo Y sacar esta zona Purita de saco Y luego venderla Venderla Porque es algo Que luego podréis volver a sacar ¿No? Obviamente Si nos pasáis de nivel Y poder sacar bastante dinero ¿No? Vale Se está acabando el buff Gente Lo vamos a ir dejando por aquí Vamos a botar a este y a este Que es que no Sacar de estas potis También está bien Si solo fueran estas potis Y no dirán nada más Dirían Pero al mismo tiempo Que te dan materiales Medio decentes Que te den potis de esta Está muy bien Está bastante bien Vamos a botar a este también Tú ven aquí Ahí lo llevas De hecho nos da tiempo Para traerse Corre majo Corre majo Vamos Deja de coger mierda Vamos ¿Tanto el spoin? No lo sé Vamos 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 Voy a tirar otra vez Por si acaso Vale Madre mía Chaval El enano contra el gigante Pues bueno gente Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado ¿Vale? Dejadme cositas en los comentarios Luego cuando lo veáis En Youtube Estoy grabando esto en directo En Twitch Pero son episodios Para Youtube ¿Vale? Lo que estáis en Twitch conmigo Pues lo estáis viendo en directo Pero Estoy grabando también Al mismo tiempo ¿Vale? Así que nada Dejadme cosas en los comentarios Espero que os haya gustado Y nos veremos En el siguiente vídeo A ver si no me equivoco De botón Ok Hasta luego gente